Se ha removido al Coronel Wilson Pavón como Director Nacional de Tránsito. Lo reemplaza en este caso el Coronel César Zapata como Director Nacional de Tránsito. Y también ha sido removido el Teniente Edison Zambrano, Jefe de Tránsito de Sucumbíos, que es la zona donde ocurrió el accidente. Nueve personas estuvieron de turno, están siendo investigadas cuáles son las que están en relación directa con el incidente. Se han tomado las acciones dispuestas por nuestra primera autoridad de la circulación del vehículo que lamentablemente hoy día dejó una secuela de personas fallecidas y un importante número de personas heridas. Es importante indicar también que una vez recibida la información, recabada la información, que a horas de la tarde fue proporcionada, ha habido algunas inobservancias en la exigencia de los requisitos para el cruce en el CEBAP de esta unidad de transporte. Entre ellos el listado del grupo turístico, la tarjeta andina de migración, la póliza de seguro del vehículo que incluye responsabilidades por daños a los ocupantes y terceros, el certificado de revisión técnica mecánica del vehículo que debía haber sido presentado, más allá de la averiguación que se hizo, y el documento único de transporte turístico. Hubieron estas inobservancias y lamentablemente se permitió el cruce, la frontera de estas personas, lo que significó que finalmente, pues como lo había dispuesto nuestra máxima autoridad, el señor presidente, se deje insubsistente el cargo del director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el abogado José Gálvez, y los uniformados que estaban asignados al CEBAP, en este caso el sargento José Aldas, el subinspector Hilario Olvera, el sargento César Quispe y el cabo Ronald Bajaña, quienes estaban en su momento y debían haber tomado las previsiones del caso y cumplir con las exigencias que la normativa entregaba para permitir la circulación de estas personas.